Tiene un estilo y trae un voz siempre parlante No puedo hacerlo si soy equipe y soy un mutante Estamos parando el escenario de hace antes Pero no traigas a tu novia, no creo que la aguante Tengo el estilo grab, no podes hacerlo acá Si no rimas muy buenas, mi amigo, ¿quién te va a sacar? Ey, vos sos solo un arca Te crees el rey del imperio, pero no puedes poner rey en monarca Arca, este estilo rap No podes ni tirar un estilo y no sos capaz Haz lo que quieras en el rap Te gano en la plaza y hoy en el escenario La diferencia que te duele más Haz lo que quieres, no podes tirar Rap de el bueno a los ojos te voy a tirar Para que sepas que tiro un estilo y el císfalo Es tu mano como el estilo de mi disparo Seguro Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok engua El mundo al mundo, mi hermano lo tengo entre las manos Así puedo bajar Soy el número uno de ese planeta Y tajamón que taja, esto no puedes hacer Si vos sos el snuff, le calles Que nadie puede vencer, a ser la excepción Para por la muerte traer Ay, y se me traba, pero dejo las mismas En realidad te digo, te dejo aplastado Vos sos el snuff, sos terrible tarado Ese piercing en el grano, chupaste con el alambrado Pero que pasa si tu mentalidad ya queda muerta Quédate cuenta que este ya no te sustenta Vos decís que tenés el mundo entre las manos Yo te llego en inframundo, a ver si vos podés cruzar toda esa onda Que tal vez en esto puedes ya rimar Solamente que este enra siempre y siempre va a sonar Porque tal vez que tu viente no sé que querés tener Solamente que acá todo vos ya acabas a perder Pero que pasa, en esto ya te deja ya secuela Tanto golpe tenis que yo ya partí tu muela Te das cuenta que pasa el tiempo golpe, ya da golpe Que ahora vas a tener que usar la dentadura de tu abuela Que no es así, eso ya puede, ya se va Solamente que ese tiro siempre da para mostrar Porque vos no tenés a esta cura Te das cuenta que siempre vas a ser un puto cara dura Ahora el jurado va a elegir quien sale del triangular A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¿Pero qué pasa si puedo lastimarte con esta movida? ¿Te das cuenta que vos no encontras la salida? Este es el laberinto que yo lo pinto con ida Mi saliva no se gasta con estos pibes en movida No sé qué puede ya decir solamente que clavas tiro Siempre en eso puede ya caca fluir Porque vete de que la ya para descarte Normalmente que puedo matarlo dejarte ya aparte Así ya no sé qué puede ya crear Normalmente gay te puede ya noquear ¿Por qué? Puede ser como un desbang que estos ya se van Porque en su cara puede tapar el Big Big Bang No, se puede ya creando El tido puede ser que tal el precio de estos masacrando Que la masacre estoy creando vos estás masacrando El tido andorandando por eso no podés igual a quien piense Ya, ya, ya... Conme lo gay Y ya, ya, ya... Conme lo gay Ya, 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 ya... Y mi hermano no veo. ¿Te vas a comer nanas? Cada vez que tengo yo te dejo esta rima bien monta Dicen que extraño a mi marido al connect Y vos pelotudo de mierda Se me siente contento porque es fruta, soy de ronda Sos un pelotudo de mierda Porque veo en realidad, te dice mi hermano, yo soy con cuerda Porque en esta base soy un monstruo, no gastas la saliva Yo gasto mi saliva pa' escupirte en el rostro Entonces, yo me contraí de ese tropa Porque me parece que yo vine sin mi tropa Este me parece, yo no soy reconocido Pero el conocido que se viene a conocer mi tipo Hacia la diferencia y con conciencia Después de esta batalla vos vas a perder clemencia Vas a estar arrodillado atrás de mis pies Porque al pelotudo como por siempre lo tengo a mi merced ¡Alejo! Jurado en 3, 2, 1 ¡Pasa ahora y dale!